Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo más rojo que nunca. Y para seguir vamos a presentar a nuestro querido Rahal Salán, que se ha incorporado aquí a la mesa del mundo rojo. Buenas noches, don Rahal. Buenas noches, es un placer estar aquí contigo de nuevo, don Jesús. Pues nada, ya sabe que esta es su casa, luego hablaremos con don Rahal Salán, amigos, porque dentro de los programas que hace aquí en la cadena, pues va a emitir de nuevo un serial para hablar de judaísmo y de cristianismo, luego al final del programa hablaremos con él. Pero vamos a conectar ya con Mabel Petir, que está al otro lado del Atlántico, nada más y nada menos en los Estados Unidos de América, en Nueva York, para hablar con nosotros. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabel, vamos a ir directamente. Te voy a ir leyendo esta noticia que está corriendo por todas las redacciones y que habla que vamos de mal en peor. Revelan que Biden podría estar bajo investigación. Parece que las malas noticias siguen acechando la Casa Blanca de Joe Biden. Ahora resulta que el dirigente demócrata podría estar bajo investigación. ¿Cómo es eso? Ahora te lo contamos, te lo decimos, de acuerdo a un reportaje del News. Biden podría estar bajo investigación. La oficina de responsabilidad del gobierno está investigando la orden de Biden de detener la financiación del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. ¿Y por qué lo investiga? Porque la medida podría ser ilegal ya que congela los fondos controlados por el Congreso. La congelación de los fondos, que era de 60 días, ya ha expirado, e incluso mientras estaba activada, el gobierno federal pagó 6 millones de dólares por gastos de alquiler o costos de propiedad, mientras el equipo destinado a la construcción permanecía inactivo. Meibor, esta noticia que habla de que podría haber una investigación por utilizar fondos federales de forma ilegal, ¿cómo se encuentra? ¿Podría llevar al señor Biden a la cárcel? ¿Podría no pasar nada? Cuéntanos. Bueno, muy probablemente no ocurra nada. La investigación está abierta porque hay una violación de la norma, ya que el dinero para la construcción del muro fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos a solicitud del expresidente Donald Trump cuando estaba en ejercicio. Y en ello está estipulado que cuando el Congreso de los Estados Unidos, en las dos cámaras, aprueba un presupuesto para un proyecto determinado tiene que ser ejecutado y ese proyecto fue aprobado en el año 2020, razón por la cual debió haber sido ejecutado. Ahora hay una especie de malversación de fondos motivado a que el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para paralizar la construcción del muro sin haber tomado en cuenta que dichos fondos y dichas leyes se habían aprobado a través del Congreso. Esto hace que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno esté obligada a abrir una investigación para prácticamente esclarecer a dónde van los fondos y específicamente que hubo una violación de la norma. No va a llevar a la cárcel ni va a traer grandes consecuencias para Joe Biden, pero sí es un elemento administrativo que está siendo investigado en virtud de que hubo una violación. Pero es importante también destacar que debido a la trágica situación que se vive en la frontera sur, se ha escuchado en las últimas semanas y particularmente en los últimos días a miembros del equipo de Joe Biden señalar que pareciera ser que ahora sí es necesario el muro motivado a que hay miles de inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos tratando de ingresar a los Estados Unidos y esto ha llevado a que las autoridades de la zona hayan prácticamente perdido el control motivado a la masiva presencia de ilegales que buscan entrar a Estados Unidos a como de lugar y basados esencialmente en el llamado que hizo tanto el presidente Biden en su campaña así como también la vicepresidenta Kamala Harris sin haber previsto que el llamado que hicieron durante la campaña electoral fuera a generar masivas caravanas de inmigrantes provenientes de Honduras, de Guatemala y de El Salvador que buscan huir de sus países que viven en una situación económica bastante aparatosa para venir a los Estados Unidos. Esto ha generado obviamente también problemas sanitarios porque las autoridades han permitido que muchos de estos individuos entren a los Estados Unidos sin hacerles el test de COVID, razón por la cual pues ya se ha denunciado que hay muchos. Entonces hoy en día a pesar de que Joe Biden firmó un decreto para parar el muro que propuso construir o no construir sino terminar de construir el expresidente Trump pues hay voces que dicen que ahora es necesario así es que esto está en plena discusión en el gobierno de Biden puesto que los fondos ya fueron aprobados el año pasado por ambas cámaras. Meibor, mucha gente nos está preguntando, nos hablaban claramente, hablamos claramente de los problemas de salud que tiene el señor Biden y nos preguntaban cómo se podría quitar a un presidente, de hecho tenemos esta noticia que dice cómo quitar a un presidente de los Estados Unidos, por un lado estaría cuando haya cometido algún tipo de actividad criminal o por otro lado sería incapacidad para cumplir con los deberes presidenciales y ahí se aplicaría la famosa enmienda 25. En el caso del presidente actual, Meibor, que tiene claros problemas de salud, que vemos que no es capaz de mantener conversaciones y que pone en peligro pues digamos la estabilidad de los propios Estados Unidos, bueno, descartando la actividad criminal porque en este caso no hay una actividad criminal que se le pueda acusar pero si el señor Biden no está en condiciones físicas adecuadas se le podría quitar, ¿cuál sería el proceso? Y tú en un programa adelantaste de que los protocolos dicen que todavía no podía entrar la vicepresidencia, la señora Harris al gobierno, pero si se diera estos casos podría entrar, cuéntanos un poco y aclararnos todo esto. Bueno, hay que pensar que este escenario es absolutamente exploratorio porque en estos momentos existe mayoría en las dos cámaras por parte del Partido Demócrata. Para que esto llegara a producirse tendría que el mismo Joe Biden separarse voluntariamente del cargo o en todo caso que un grupo que es aproximadamente una tercera parte de las cámaras llegaran a la conclusión a raíz de los informes médicos que se hacen en la Casa Blanca que él no estaría apto para ejercer la presidencia. Esto no ha ocurrido, de hecho hay presiones por parte de varios sectores para que la Casa Blanca dé a conocer los reportes médicos de Joe Biden que se realizaron hace aproximadamente unas ocho semanas. Hasta el momento esa información no ha sido publicada, está en una especie de mora pero bueno, una vez que se dé a conocer y se revise que ciertamente el presidente tenga o no capacidad para gobernar es que se empiece este proceso. Es importante también destacar que para que se llegue a una decisión de esa naturaleza se requiere voluntad política de las partes lo que quiere decir que exista en el Partido Demócrata una verdadera intención de sacar a Joe Biden del poder y hasta el momento esa disposición no pareciera tener lugar todo lo contrario, hay una especie de apoyo irrestricto de los tres bandos que se pueden visualizar en el Partido Demócrata para apoyar tanto a Joe Biden como a Kamala Harris. Hay una visión por parte de los demócratas del ala socialista de izquierda radical así como también de los llamados establishment para ayudar a ambos a mantener a Joe Biden en el poder y como te digo, por ahora eso no está previsto. Hay una gran discusión porque Joe Biden está gobernando por decreto. Cuando se gobierna por decreto y no se toma en cuenta las acciones del poder legislativo los expertos señalan que es una dictadura es decir, gobernar por decreto representa justamente un gobierno autoritario. El mismo Joe Biden lo dijo en el pasado cuando se refería a los presidentes que gobernaban por decreto. No se sabe si esos decretos están ciertamente preparados por él, por su equipo o por otras personas que son consejeros y no se conocen públicamente. Pero hay una crítica muy elevada a la forma de gobernar de Joe Biden por decreto y también a una ausencia en materia de política exterior, en materia de política doméstica. Por ejemplo, las críticas en su contra han crecido debido justamente a la aguda crisis humanitaria que hay en las fronteras sur y hasta el momento Joe Biden no ha ido a la frontera, no ha dado órdenes para que su vicepresidenta se haga presente, solo hubo un comentario señalando que ella era la responsable de la política fronteriza, así como también de llevar a cabo nuevos acuerdos con los países del Triángulo Norte para poder lograr que estos inmigrantes que de manera masiva están llegando a los Estados Unidos para que se paren a través de los mismos gobiernos que habían logrado un acuerdo con el expresidente Donald Trump para evitar esa crisis que se vive hoy en día en la frontera, particularmente en el área de California y de Texas. La vicepresidenta Kamala Harris fue designada para tal actividad, pero no ha hecho presencia, Joe Biden tampoco se ha presentado a la frontera y en los últimos días se supo que el expresidente Donald Trump estaba dispuesto a ir y hasta el momento la misma Casa Blanca no se ha pronunciado. Hay también unas críticas muy fuertes en torno a cómo Biden o si es Biden o no el que está al mando y en la toma de decisiones, de hecho esta semana tuvo lugar en una conferencia de prensa unas preguntas que hicieron algunos de los periodistas independientes que están cubriendo la Casa Blanca y se le señaló si era realmente Biden o el expresidente Barack Obama el que estaba gerenciando la Casa Blanca, a lo que la secretaria de prensa del gobierno dijo que no, que ciertamente Barack Obama conversa todos los días con el presidente Biden, pero el que supuestamente toma las decisiones es Joe Biden. Esto ha hecho una aclaratoria que debería dejar claro lo que está pasando, lo único que hizo fue incrementar el número de críticas y especulaciones al respecto. Migos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, recibe un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un gran saludo para todos. Pues ya que tenemos aquí a Don Rad, vamos a preguntarle a Don Rad qué opina de todo lo que está pasando en los Estados Unidos, de todo lo que hemos hablado del señor Biden, que está en una situación lamentable, de que hay, digamos, una mano negra que lo está manejando como un títere. ¿Quién piensa usted? Pues, en mi opinión, Estados Unidos es un país democrático y Biden, pues, criticaba antes el expresidente, me lo he dado el nombre. Donald Trump. Donald Trump. Viene usted fino hoy. Vengo muy fino, sí, sí. Aparte no esperaba esta pregunta. Bueno, vamos a pasar la pregunta. No, 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 pero en el sentido de que Estados Unidos es verdad que es un país democrático y Biden está tomando unas decisiones sin consultar el Congreso. Y el Congreso tiene que, que Estados Unidos tiene la última palabra por todas las decisiones de la Casa Blanca. Por eso, la toma de decisión de parar el proceso del muro, pues, es una decisión también totalitaria, totalmente, de Biden. Y luego, por el caso de la enfermedad de Biden, pues, todos sabemos que Biden está enfermo y no sabe tomar decisiones y atrás de él hay un poder, el poder de Obama y el poder de la masonería, que él pertenece a la logia de York, y ahí están, que están dirigiendo todas las decisiones de Biden. Don Fernando. Bueno, esto es una de las cosas más que era, presumiblemente, que iba a pasar en Estados Unidos. A mí me llegan noticias de mis amigos en Estados Unidos que, vamos, aquí nos sorprendemos, pero que ahí no les sorprende nada porque la momia de Biden, pues, ya se sabía que prácticamente era un cero a la izquierda al lado de Kamala Harris, del lobby de Washington, de Soros y de toda esta gente. Y luego, aparte de todo esto, ¿cómo vas a parar tus decisiones que ha tomado y ha elaborado ya el Congreso y el Senado y que ya se han puesto en marcha? O sea, lo de gobernar por decretazo me suena, precisamente, al que ocupa de la Moncloa, ¿no?, que lleva 37 decretos ley y aquí seguimos por el mismo camino, sin momia, pero por el mismo camino, o dicho de otra manera, por un camino muchísimo peor que en Estados Unidos. Hablando de lo ocupa de la Moncloa, ¿qué opina de que Estados Unidos haya hecho ese informe en tal duro contra Pedro Sánchez por estar atacando a la prensa y por que no se respeta la libertad? Es que es verdad, es que el acorralamiento general que está haciendo Sánchez, no solo a la prensa, contra el Estado, contra la monarquía, contra nuestros derechos y libertades fundamentales, es total. La prensa es uno de los indicios que en Estados Unidos, lógicamente, la prensa tiene muchísimo más poder porque tiene otras facultades la prensa, que es destituir prácticamente a presidentes, como lo hemos visto en el caso de Nixon, bueno, hemos visto Watergate, en fin, en muchas cosas más, y aquí en España no, pero aquí de lo que se trata es, de lo que está haciendo Sánchez en este momento, es precisamente cargarse todo. ¿Cómo no lo va a decir Estados Unidos para, de alguna manera, decir, oye, no lo hagas porque se nos va a ver el plumero, porque aquí estamos exactamente igual, porque quizá los dos medios independientes que quedan en Estados Unidos, de la Fox y Wall Street Journal. Entonces, todos los demás están aborregados, están completamente comprados por los lobbies demócratas, por Soros, por Zuckerberg, por Gates y por toda la, bueno, por toda la pantufla que hay del Partido Demócrata, que vamos, que no es un partido, son diferentes lobbies que quieren gobernar Estados Unidos y sangrarla. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados, pero si yo le pregunto a Doral Zalán ¿qué es el judaísmo? ¿Qué me respondería Don Raad Zalán? O si yo le pregunto a Don Raad Zalán ¿qué es el cristianismo? ¿Qué me respondería Don Raad Zalán? Bueno, amigos, estamos hablando, nada más y nada menos, Don Raad, de sus nuevos programas, 10 programas, que se van a estrenar aquí en el Distrito de Televisión, el domingo, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, precisamente que va a explicar usted a todo el público, a todos nuestros seguidores, a todos los guerreros, lo que son estas dos grandes religiones, el judaísmo y el cristianismo. Ya hizo uno de lo que es el Islam y ahora está la continuación. Explícanos. Pues mira, antes de todo, quiero mostrar mi sincera gratitud a esta casa, a mi casa, y a todos los trabajadores, los responsables, a la cabeza, usted y don Jesús, por defender la verdad y difundir la verdad también. Y además, estos vídeos no están financiados por nadie, ni yo pertenezco a ninguna organización, ni a algún partido político, ni a alguna secta. Son programas míos financiados por mí, directamente. Ahora bien, ¿de qué van los programas? Pues esto, ¿qué es el judaísmo? Muchísima gente, entre ellos muchos cristianos también, piensan o dicen de que los judíos son el anticristo, porque no creen en Jesús como el Cristo. Y por eso están todavía esperando el Mesías. Es verdad que los judíos no creen en Jesús como el Mesías, porque si creen en Jesús como el Mesías... ¿Es verdad que son el anticristo? No, no. Aparte, lo voy a explicar ahora más adelante. Bueno, no me lo explique todo, porque la gente lo tiene que ver en el programa. Claro, claro, no, no, pero pues un resumen. Los judíos están esperando el Mesías, porque si los judíos creen en Jesús como el Mesías, pues ya tienen que cerrar el chiringuito, tienen que cerrar el judaísmo. También hay gente que también relaciona el judaísmo con la masonería. Es verdad, también los fundadores de la masonería son judíos, pero son personas, no tienen nada que ver el judaísmo con el cristianismo. El judaísmo es la base del cristianismo. El judaísmo tiene una historia de 5.000 años. Jesús nació como judío, se crió como judío y vivió como judío. Y dijo en Mateo 5, en el versículo 17, no vengo a abolir la ley mosaica, vengo a cumplir. Por eso, en estos cinco programas del judaísmo, voy a explicar quiénes son los hebreos, quiénes son los israelitas, qué es el sionismo, el conflicto árabe-israelí, y luego también la situación de la mujer en el judaísmo, o cómo trata el judaísmo la mujer. En el tema del cristianismo, también muchísima gente, pues yo soy cristiano, a mucha honra, muchísima gente dice que somos cristianos, pero pocas personas se profundizan en el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Pues en estos cinco programas del cristianismo, pues intento explicar. Primero, el comienzo del cristianismo, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Luego, hablo del comienzo de los primeros siglos del cristianismo, las iglesias orientales, que son los seis ritos del cristianismo. El tercero, la persecución cristiana, desde el primer siglo hasta hoy día. Y luego, también hablamos del cemento del cristianismo, el poder papal, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, y qué diferencia hay entre los dos. Y por último, también hablamos de cómo trata la Biblia, o el cristianismo, la mujer. Pues, amigos, ahí tienen a Don Raad Salán. Todos los domingos, a partir de las 11, podrán ver su programa. Ya debutó con lo que es el Islam, pero ahora va a explicar lo que es el cristianismo y lo que es el judaísmo. Vamos a conectar con Verónica, amigos, porque se nos acabó el tiempo y quiero saber unas últimas opiniones de nuestros guerreros. Adelante, Verónica. Gracias, Jesús Ángel. Así es, más comentarios de nuestros telespectadores. Pero antes, por supuesto, quiero recordarles todas las formas que tienen de contactar con nosotros y de visualizar nuestra maravillosa programación. Por supuesto, nuestro canal de Telegram para vencer a la censura, barra Distrito Televisión. También en Dailymotion, Distrito TV. Nos encuentran en Patreon, Distrito TV. Para todas aquellas personas que están en Estados Unidos cuando hablamos de estos temas que nos escriben bastante. También Distrito TV tiene la plataforma Roku. Y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, Distrito TV. Ahora sí, vamos con sus comentarios. Biden reanuda la ayuda económica para los palestinos. 150 millones de dólares en ayuda humanitaria, mientras en Estados Unidos estamos en crisis. Gobierno comunista que se preocupa por mantener contentos a los países externos en vez de ayudar a sus ciudadanos. Eso se vive ahora en mi querido país. Por supuesto, nos escriben desde Estados Unidos. En tu querido país, que desgraciadamente está en manos de un sátrapa y de un narcodictador, Verónica. Así es. Aquí este telespectador se pregunta y se responde el mismo. Mira qué bueno está. ¿Quieren saber qué es lo primero que hace un gobierno comunista? Subir impuestos. ¿De qué se preocupa Biden? De subir impuestos. Y lo propone para financiar su plan de infraestructuras. ¿Nefasto gobierno o nefasto? Pues nefasto gobierno. Y además, ese efecto de llamada que ha hecho al decir que no iba a terminar el famoso muro, ¿no, Verónica? Así es. Otro mensaje, Jesús Ángel. Vivo en Florida y me pregunto cómo este país pudo votar a un presidente que se pregunta en una rueda de prensa qué hago aquí. Yo me hago la misma pregunta. ¿Qué hace Biden de presidente? Es increíble que Estados Unidos, siendo una representación clara de lo que es la democracia, caiga en manos tan viles como las de Biden y Harris. Tengo fe en que esto acabará pronto por el bien mundial. Pues, Verónica, muchísimas gracias por esos mensajes. Ya te despedimos y te vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Así es, Jesús Ángel. Muy buenas noches para ti y muy buenas noches para todos. Gracias. Y amigos, antes de despedirme quiero dar también las gracias a todos los guerreros que colaboran con El Mundo Arrojo y con Distrito Televisión. A José Carlos González, a María del Carmen Tamaño, a José Gaso, a Javier García, a Jorge Gálvez, a Alfonso González, a Carolina Meléndez, a Manuel Buenaventura, a Gabriel Gómez, a Ángel San, a Julieta Galiviria y a Francisco Ruiz, entre otros cientos de personas que están con nosotros con la resistencia. Un fuerte abrazo. Y antes de nada, me despido ya a los invitados. Muchísimas gracias. Don Raas Salat por haber estado con todos nosotros. Gracias. Le vemos este domingo, o sea, le vemos mañana aquí a las 11 en el Mundo Arrojo, en Distrito Televisión. Y muchísimas gracias don Fernando Martínez Dalmao por haber estado con todos nosotros. A vosotros. Y amigos, nos tenemos que despedir de todos. Se nos ha pasado el tiempo dándole las gracias a todos los guerreros, a todo el mundo hispano, a toda la civilización hispánica que quiere mantener sus raíces judío-cristianas, sus raíces occidentales ante este ataque del marxismo radical. Y recordarles que nosotros nos comprometemos a seguir luchando contra el marxismo y sacarle de su madriguera. Que ustedes lo sepan que desde aquí se va a luchar con todas las armas y con todas nuestras fuerzas. Un fuerte abrazo a todos, sean ustedes buenos y que Dios les bendiga. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!